hola qué tal amigos bienvenidos a este segundo vídeo del curso bueno mini curso de gol en el vídeo pasado vimos cómo instalar gol y hoy ya vamos a empezar ahora sí a configurarlo y comenzaremos haciendo una tarea sas para que poder compilar ese código y lanzarlo en un css entonces vamos primero a ver lo que habíamos hecho aquí en este caso ya tenemos nuestras carpetas lo primero que vamos a hacer es hacer un index vamos a hacer un archivo este index html en donde pues vamos a alinquear todo esto no entonces así queda ahorita nuestra estructura y bueno vamos a trabajar sobre el archivo gol file ok el archivo gol file es el principal el que va a leer cuando nosotros pongamos golpe aquí es el archivo que va a leer o sea ya volvió está configurado para leer ese archivo entonces vamos a crear ese archivo es un archivo js normal entonces ponemos touch gol file.js ya ha creado ese archivo ahora sí vamos a trabajar sobre él voy a ver aquí ya tengo mi editor y por acá tengo mi gol file entonces vamos a trabajar sobre este archivo lo primero que necesitamos hacer es linkear las dependencias aquí no tenemos pero bueno gol ya lo instalamos globalmente por lo tanto tiene que reconocerlo si yo pongo aquí gol vamos a necesitar una más para integrar gol con sas si tú te vas aquí al npm puedes buscarlo como gol sas es este que está aquí y bueno este es como un plugin que nos va a ayudar para integrar gol con sas entonces vamos acá a instalar esa dependencia yo todavía no lo tengo más lo había buscado entonces vamos a ponerle npm está lo mismo que está ahí abajo gol sas aquí es importante guardarlo como una dependencia de desarrollo con diagonal de para que pues no lo escriba no en nuestro en nuestro package punto jason entonces es una dependencia de desarrollo vamos a revisar ya lo instaló entonces abrimos aquí y abrimos nuestro package y vemos que ya se encuentra como dependencia de desarrollo ok entonces esto es lo que tenemos que hacer y aquí ya podemos limpiarlo require gold sas ok entonces ya tenemos estas dos dependencias nos creó los nod modules esto obviamente son todas las digamos las dependencias del paquete que acabamos de instalar pero bueno eso lo dejamos ahí no lo hagan caso ahorita entonces vamos ahora a empezar con gol lo primero que debemos de hacer pues es de declarar una tarea en este caso va a ser la que nos va a servir para hacer la compilación de sas entonces como hacemos una tarea con gol punto task ok le pasamos el nombre de la tarea que en este caso va a ser sas y le pasamos una función entonces que es lo que vamos a hacer pues para compilar los archivos sas necesitamos decirle donde se encuentran los archivos sas y donde los va a dejar los archivos sas como ya les había explicado en nuestras carpetas lo tenemos en source sas entonces comenzamos haciendo un gol src y aquí adentro vamos a meter su origen no entonces src sas y dentro de ella vamos a pasar un comodín de así de tipo expresión regular que nos dice que va a tomar un y vamos a tomar todos los archivos que estén dentro de esa carpeta con simplemente ponemos este asterisco que sean determinación punto sas entonces esas van a ser las fuentes y tenemos que decirle bueno vamos a hacer un pipe aquí es donde sucede ya lo que es la magia no nosotros poner ahí las funciones pipe lo que nos van a servir pues es unir no aparte de eso vamos a unir otro otra cosa que va a ser que en este caso aquí si ya tendría que ejecutar lo que es el sas no para que agarre sus orígenes y los compile en este caso le vamos a poner sas y le ponemos aquí una función on para que esa función on pues para poder decirle que también en la consola nos muestre los errores generados por sas si ya ha trabajado con sas en la consola te has dado cuenta que ya te arroja y listo ya tenemos aquí nuestro este pipe terminado ok entonces vamos a unir otro pipe aquí disculpen aquí me falta un punto entonces ponemos otro pipe para poder decirle donde va a ser el destino entonces vamos a ponerle a google test para especificar en donde es que va a guardarse el resultado de todo esto entonces el resultado se va a guardar en la carpeta dist listo como ya lo habíamos explicado y simplemente eso ponemos un aquí quitamos esto podemos ponerle así y ya sabe que lo va a guardar ahí entonces prácticamente eso es lo que tendremos que hacer aquí clicó más listo ahora el gol por default ya tú cuando tú escribes aquí gol espera leer un archivo gol file ese archivo gol file va a ejecutar una tarea ya determinada esa tarea es la tarea default ok entonces esa tarea tú la para no cambiarla porque igual podemos decirle que que sea otra tarea la que ejecute pues vamos a ponerle aquí simplemente que mande a llamar la tarea sas no o sea esta va a ser nuestra tarea por default pero al mismo tiempo va a llamar también a la tarea sas entonces vamos a probar que esto funcione aquí para hacer pruebas vamos a hacer un archivo sas vamos a ponerle main.sas y dentro de él vamos a escribir un poquito de sas no body background color no se vamos a ponerle blue no y aquí no se podemos hacer que hay un título también de estilos que tenga color de fuente blanco entonces guardamos este archivo sas nada más es para hacer pruebas ya tenemos nuestro index acuérdense entonces primero vamos a ver que funcione ok entonces ya tengo un archivo sas ahora vamos a ejecutar gol va a tomar la tarea por default y lo hizo todo bien no entonces vamos a revisar que hizo si se dan cuenta en la carpeta dis ya automáticamente nos generó el archivo main css entonces vamos a ver que tiene y pues ya está compilado no esto ya es código css esto ya lo reconoce el navegador por lo tanto pues está funcionando bien entonces ahora vamos a ver como linkearlo ya para verlo en el navegador nosotros vamos a abrir ese archivo entonces por acá vamos a gol index abrir con google chrome y ahorita no tiene nada porque pues no ha linkeado este el archivo no entonces vamos a linkearlo nos vamos a nuestro index y vamos a construir nuestro index de toda la vida y aquí metemos el link para ese archivo aquí obviamente tenemos que linkear este archivo el que está en dist entonces vamos a especificarle que de la carpeta dis agarre el main punto css y listo y aquí vamos a poner un h1 para que también le de estilo no ya también le habíamos dado una regla para ese h1 entonces guardamos y vamos a ver como pueden ver pues ya está no entonces hasta aquí pues ya podemos compilar nuestro nuestro archivo sas que es lo que pasa que pues no vamos a estar todo el tiempo trabajando y ejecutando la tarea gold no para que compila ese código gol ya nos provee otras tareas que sirven para como listeners digamos siempre siempre van a estar escuchando y siempre van a estar viendo los archivos para ver cuando cambien ejecuten ciertas funciones aquí lo importante de automatizar los procesos entonces vamos a decirle que se llame la tarea watch y al igual que otro le ponemos una función dentro de la tarea watch vamos a decirle que ejecute gol watch ya también es una función que trae gol entonces que es lo que nos pide watch pues el destino no de dónde es o cuáles van a ser los archivos que esté escuchando necesitamos que escuche estos archivos de aquí podemos incluso podemos copiar esto que son los archivos que necesita estar escuchando entonces ya los tenemos aquí y qué es lo que va a hacer con ese archivo cuando cambie pues vamos a decirle que ejecute una función que en este caso sea la de sas entonces con esta con esta sola línea de código ya estaríamos determinando esta función de watch ahora cómo funciona pues tenemos gol watch lo ejecutamos y como pueden ver no se ha terminado es decir está escuchando entonces si nosotros cambiamos algo lo va a detectar entonces vamos a hacer una prueba aquí en main size vamos a cambiarle el color ahora negro black guardamos y vemos nuestra consola y como pueden ver acaba de cambiar no entonces nos vamos a sacar recargamos el navegador y lo acaba de cambiar entonces así es como trabaja gol de hecho aquí ya podemos estar cambiando lo que sea si sigamos el fondo vamos a poner el amarillo guardamos y otra vez volvió a cambiar aquí en la consola pueden ir viendo y pues cambia no entonces hasta aquí vamos a dejar este vídeo ya aprendimos cómo configurar gol con con sas y bueno en el siguiente vídeo vamos a ver otro plugin muy importante pero bueno hasta aquí dejamos esto espero que te estén sirviendo estos vídeos y espero que puedas seguir este minicurso para que construyamos bien el workflow no muchas gracias nos vemos en la próxima chao y y